Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y esto dijo Leo Fernández. Leo Fernández fue presentado como refuerzo del Toluca. El atacante uruguayo fue coreado por el público que se dio cita en el Estadio Nemesio X. Para su regreso, luego de dos años fuera, en el recibimiento, el charrua confesó que dará todo por cumplir los objetivos del club. Estoy muy ilusionado, igual que todos ustedes. No me salen muchas palabras, pero quiero agradecerles todo. Estoy muy agradecido. Ahora solo queda jugar y disfrutar y voy a ir por los objetivos que este club tiene y vamos a pelear con todo, dijo. Y es que Leo llegó con fiesta incluida, pues los cientos de aficionados escarlatas que fueron al recinto no dejaron de aplaudir al sudamericano, quien entró con una guitarra que autografió para regalar. Además, Fernández recibió la playera con el dorsal 10 de manos de Antonio Zinha, presidente deportivo del equipo, y de Francisco Zuinaga, presidente del club. En el caso de Zinha, bromeó con Fernández sobre su estatura y le tocó la cabeza cuando Zuinaga mencionó que la calidad va de la cabeza al cielo. Hoy llega un jugador que todos queremos, dijo Zinha. Gracias por el apoyo, vamos a trabajar de fuera, el señor por dentro y vamos juntos de la mano, agregó la leyenda escarlata. Leo Fernández regresó como refuerzo para el clausura 2022, luego que tuviera su primera etapa con los diablos en el clausura 2020. Luego de dicho torneo, regresó a Tigres, dueño de su carta, donde estuvo las últimas tres campañas, donde apenas tuvo minutos y no pudo brillar.